Ja ja, esto sigue bueno, se chan tal que retumba De party a party me la paso, chido Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party De party a party me la paso, chido Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party ¿Quién da mi cuete para donde apunta esto? Fin de semana o cualquier día me enfiesto En la calle está sonando la de Pisto Una morena, una güera, yo la desvisto Ya me galié y me puse en modo guapo Miles días se escapó al estilo de El Chapo El party no termina, lo patrocina un capo Fiesta cotorreo, para eso yo me arreglo No, no, esto no termina ni de broma, bro Centenario, buca, ni de zoolay, boy Ya está vuelto king, directo a mi cantón Y no, no, esto no termina ni de broma, bro Centenario, buca, ni de zoolay, boy Ya está vuelto king, directo a mi cantón De party a party me la paso, chido Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party De party, en party me la paso, chido Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party Si quieren fiesta ya sabes a quien marcarle Hoy tenemos varias misiones para esta tarde Si quieres caerle, ya empezó el baile Hoy me meto tarde y lo que me digan me vale O quizás hasta me amanezco Con el lleno abriendo la botella me aparezco Mi novio ya pone pretexto Si no se aguita, si me pongo siniestro Así la vivo de reventón Siempre prendido, es como soy Fiesta, sigue bien, vamos por algodón Los que a mi me conocen ya saben que yo Siempre prendido, es como soy Así la vivo de reventón Fiesta, sigue bien, vamos por algodón Los que a mi me conocen ya saben que yo De party a party me la paso Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party De party a party me la paso Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón After me canta un party, party Mujeres y mucho alcohol, banda de corazón De party a party me la paso Como yo exactamente los bebíneos